Se prepara nuevamente. Y se da la partida a la vigésima sexta versión del Gran Premio Latinoamericano Grupo 1. Está Cato en el primer lugar. La segunda ubicación, Bellwater, más abierto avanza, Seidi Saak. Pasa al segundo lugar. Seidi Saak pasó al primero, segundo queda está Cato. Tercera, Bellwater. Cuarto, Rich and Famous. Quinto, Chacletón. Sexto, El Facha. Séptimo, Salgroso por fuera. Octavo, Timeo. Noveno, Alcadir. Décimo, Calidoscopio a cuerpo y medio. En la penúltima ubicación, Casablanca. Estarra junto con Papelón. Último corre, Luther. Acercándose a la curva de los 1.300 metros. Con Seidi Saak de Perú en el primer lugar. Seguió de Chacletón a dos cuerpos. El tercero a igual distancia, está Cato. El cuarto lugar queda Bellwater. Quinto, Soros, que viene bañoseando, abriéndose. Sexto, Alcadir. Séptimo queda, Salgroso. Octavo, El Facha. Noveno, Rich and Famous. El décimo, Timeo. Un décimo por fuera, Casablanca. Estar, duodécimo, Papelón. Último, va quedando Soros ahora. Pero último, Luther, girando la curva final. Seidi Saak de Perú que sigue en el primer lugar. Seguió de Chacletón por el lado interior al entrar a tierra derecha. Tercero se ubica a dos cuerpos. El Facha, cuarto queda Stacato. Bellwater por fuera pasando al tercer lugar. Y comienza a cortar distancia Bellwater. Enfretando los 400 metros finales. Bellwater de Chile pasando al primer lugar. Seguido queda Seidi Saak de Perú. Tercero Chacletón, cuarto por fuera se ubicó. Salgroso de Brasil. Quinto queda Timeo. Sexto con los palos. Casablanca está faltando 150 metros finales. A corto distancia Chacletón nuevamente por fuera. Lo ven haciendo Salgroso de Brasil. Y Bellwater de Chile. Palma a palma los tres ejemplares. Se haga ventaja a la chilena Bellwater. Y gana Bellwater de Chile. El segundo queda Salgroso de Brasil. El tercero lo define Papelón. Entardía tropeada de Chile con Chacletón. El quinto para Casablanca. Estar, el sexto para Timeo. Séptimo quedó el Facha. Octavo, Calidoscopio. El noveno lugar para Soros.